Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenido a este su canal, mis recetas favoritas y vlog. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir este video que grabé en la tienda de 99 centavos a petición de nuestra amiga Diana Santiago que me pidió este video. Muchos saludos para ti Diana, que Dios te bendiga y espero que este video sea de tu agrado. Ya estamos cerca, vamos a entrar a esa tienda que ven ahí. Ahí vamos. Estamos entrando ya en el área donde hay pura cosa de repostería. Todo esto que ven aquí son domos y bases. Cada vez que ocupo algo, siempre vengo a este lugar ya que aquí se puede encontrar de todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora vamos a Family Dollar. Gracias. Ahora vamos a tomar el primer tren que pase. Ya estamos adentro. Disfruten el viaje. ¡Suscríbete. Vamos a entrar directo a esa tienda que ven ahí. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.